¡Aplausos! 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 Ante el momento histórico de la más terrible opresión colonial Y en esta oportunidad, en que nuestra patria sufre por más de tres veces, el más horrible de todas las opresiones es esta vertical figura de la lucha, este ilustre patriota que sin consecuencia alguna y sin importarle las adversidades, ha dedicado al porentero su vida a la lucha por la libertad de la patria. ¡Y en esta noche! ¡Aplausos! 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 errores hasta ahora cometidos. Yo no he venido aquí tampoco, compatriotas, a reabrir heridas que todavía cubren cosas con otra sangrientía, nunca lo hemos hecho. Yo no he venido aquí a desconocer las virtudes de nadie porque sé el mérito y el sacrificio y los esfuerzos que son necesarios para conquistar méritos y glorias propias. Yo no he venido tampoco aquí a holgar en forma antológica la conducta de nadie, ni a atrasar líneas entre los buenos y los malos porque no tenemos ni moral ni derecho a ello. Tampoco hemos venido aquí al destierro de nuestro regreso y esta noche aquí también a atrasar, a atrasar no solo líneas entre los buenos y los malos, sino tampoco a levantar garitas para el tiro más puesto al compañero dirigente o a ninguna otra organización. Lo primero que vengo a proponerle a ustedes es algo que nos hace mucha falta desde el punto de vista moral y psicológico y que es esta noche en memoria de aquel 10 de octubre en que nuestra patria, en que el padre de nuestra patria dio el rico de Llana, decidamos e instemos a todos los presentes y ausentes a partir nuestra historia en dos esta noche. Sí, partirla en dos. Que quede atrás, que quede atrás esa sangrienta y negra historia en que el asesino ha estado aterrorizando y desmantelando nuestra patria y que esta nueva historia a partir de hoy, reitero que es bastante tardío, sea como montanar para un que con una nueva embestida, con nueva filosofía, con nueva estrategia y con nuevo río, estemos dispuestos a luchar. Que esta nueva historia sea con un hito que separe la luz de la tanta sombra en que hemos tenido que navegar, que esta nueva historia sea también la que separe la sombra de un nuevo y hermoso amanecer. Es necesario también, después de haber cometido tantos errores, que esta nueva historia sea también testigo y juez de nuestras conductas y acciones a partir de hoy. Porque tenemos que partir nuestra historia en dos, compatriotas, porque a pesar de tantos esfuerzos y sacrificios, nuestra nave sangrienta continúa cabrillando por mares inciertos, sin metas visibles ni esperanzadoras. Tenemos que partir la historia en dos, porque los combatientes cubanos no pueden seguir luchando bajo el samarreo de la desesperación que solo nos han llevado a la cárcel o a la muerte o a las manos del enemigo. El drama de la historia y de la sangre, compatriotas, tiene más de un acto. Y en ese escenario son miles de los nuestros que han caído y a esa hora que hagamos algo más positivo que la mirada hacia los méritos de esos mártires. Y en esta nueva historia tenemos que abrazarnos con una gran fidelidad al pensamiento andoroso del apóstol, para hacer de su pluma nuestro, de su hermoso nuestro natio, y de su pluma nuestra espada para, como él mismo decía, partir a los hombres dos cuando éste no se cabalga sobre el don de la libertad. Partida nuestra historia en dos, y haciendo una panorámica sobre la isla, la situación allí es terrible, lo acaba de confesar el tirano en su presencia ayer y hoy. Partida nuestra historia en el cuarto congreso del Partido Comunista. Y en este destierro, por supuesto también, hemos estado naciviendo durante muchos años una triste y dura y cruel realidad. Y es por eso que un grupo de compañeros nos hemos reunido, un grupo de hombres y mujeres nos hemos reunido con un propósito específico. Y traerles a ustedes, y traerles a ustedes, esas consignas de algunos de las cuales ya no nacen, que ustedes conocen por los medios de comunicación. Esas consignas son las siguientes, la primera fue partir la historia en dos por las razones que le pusimos. La segunda es, honremos el papel del gran cooperador. Ustedes saben que a Cuba se le ha asignado el papel de la gran solución, y al destierro se le ha asignado el papel del gran cooperador. La otra consigna es, ahora le toca al pueblo, porque es necesario y urgente que el pueblo se haga presente con el protagonismo que ha caracterizado siempre la bravura y el expresismo del pueblo cubano. También tenemos la meta de un millón de dólares y explicaremos por qué, sin que nadie se asuste. Y la más importante de nuestras consignas es aquella que dice, mezcla para los salvallines e inscribidos. Antes queremos dejar constancia de dos cosas. Si en el descansar de esta febril labor en que nos estamos empeñando, Castro es derrotado, allí terminó todo. A los efectos de lo que estamos proponiendo a ustedes. Se merece. Y ello servirá para archivarlo, si es que se merece, en los recuerdos y en la constancia del destierro. Ahora bien, ahora bien, si Castro con su capacidad diabólica de maniobra, si los cómplices que quieren oxigenarnos, si los intereses internacionales a todos los niveles, si los mercaderes que están tratando y que están invirtiendo dinero allí para apuntalarle la economía, entonces, si eso sucede y nosotros tenemos que sospecharlo, entonces tenemos que hacer de estas consignas una obligada autoridad inexcusable e inexorable del destierro. Así pensamos, compatriotas, porque qué tenemos que prevenir antes que de nuevo tener que lamentar. Y estamos cansados ya de lamentar por las miles de razones que ustedes conocen. Y si eso por desgracia ocurriere, que a nadie debe extrañar conociendo la habilidad de los enemigos y los pocos aliados ninguno que tenemos, entonces volveremos otra vez a las cosas de la frustración y tenemos que hacer de esos lamentos unas cuerdas para entonces con nuestra lira seguir lamentándonos y seguir interpretando la vallamesa y el himno nacional en cuantos años se nos convoque en este destierro hasta que el tirano perezca en la cama o alguien tome la decisión por nosotros. Hablemos ahora de la solución cubana, de dónde y de cómo puede ocurrir. Pero antes de ello, y ya lo hemos dicho otras veces, quisiéramos recordarles a todos y que se aprendieran de memoria aquella palabra de Chespía cuando dijo, de lo cual yo he hecho alguna convención de acuerdo con nuestros sentimientos y nuestros intereses, cuando dijo Chespía, yo no sé qué mudanza ni qué dimensión puede tener el azar en la conducta y en el destino de los hombres y de los pueblos, pero lo que sí sé y estoy seguro es que no lo dejaré entrar a ese azar en mi pecho para que mi conciencia y mi corazón sean víctimas de él. Enumeremos las posibles posibilidades de la solución cubana, una, un entendimiento entre, una posibilidad, un entendimiento entre Washington y Moscú, lo cual será un feo y pecaminoso, otro asunto del tratado del país, y nosotros nos enteraremos de la solución cubana, un entendimiento entre Washington y Moscú, y nosotros nos enteraremos de la solución cubana, un entendimiento entre los cables y las agencias internacionales, eso no podemos admitirlo. La otra posibilidad es el pitoretazo, en el que algunos tienen fe, ese puede ser hoy, mañana, nunca. La otra posibilidad, en el que muchos tienen confianza, es en el golpe de Estado, en el cual tampoco nosotros estamos participando, y en referencia de tierra, también es un azar. La otra posibilidad es el levantamiento popular dentro de la isla. Pero recuerden que ese pueblo nuestro está desarmado, que ese pueblo nuestro está aterrorizado, que ese pueblo nuestro vive en multiplicidad de visitudes, que el tiempo que dispone lo tienen que emplear en vez de conspirar en las colas para conseguir un pedazo de pago, un pedazo de carne. ¡Eso! 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 Y por otro lado, tampoco el único derecho que hasta ahora tiene ese pueblo, y no por cobardía, sino que reitero, porque no tienen la mezcla para hacer la insurrección, la única posibilidad que tiene ese pueblo es el protestar en las colas, reclamar los derechos humanos, reclamar el derecho a la disidencia pero todo ello cuando se hace muy sonoro el tirano la sofoca con su comité de respuesta rápida los latiga y los encarcela yo tengo mucho, yo tengo mucho y me preocupa que si ese pueblo nuestro se levanta en las condiciones en que están hoy le va a suceder igual que le sucedió a los jóvenes chinos en la plaza de Tiananmen en Pekín y entonces nosotros acá impávida y cobardemente tengamos que resignarnos a ver pasar el perro con el cadáver de la paz en su seno ahora vamos, ahora vamos al destierro en este destierro nosotros todos los días nos urbanamos que poseemos infinidad de recursos económicos, intelectuales, culturales de cuantas clases ustedes puedan imaginar pues bien señores pongamos esos recursos en marcha porque si no lo hacemos simplemente estamos ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Allá en Cuba, allá en Cuba, del presidio político, ese presidio político beligerante se incresenta todos los días. Nosotros tenemos las listas al día de los presos de solo los presos del Combinado del Este y oscilan entre todas las edades, especialmente entre jóvenes. Esos están allí bajo el marmete de terrorismo, de insurrección, de propaganda y de todas esas cosas que el régimen utiliza para castigar y fustigar a los hombres que luchan por la libertad. Pues bien, esos hombres que están en las cárceles no son solo los albañiles que tienen coba para la insurrección. En la isla hay piñales de legiones de hombres que están esperando... ¡Que va a ser! ¡Que va a ser! ¡Que va a ser! ¡Que ve! ¡Que va a ser! ¡Que no nos estamos refiriendo a ataques a la guerra por los caminos del mundo, a desembarco de guerrillas, no. Esa fue una época heroica que ya concluyó donde nosotros luchamos, no como queríamos, sino como podíamos, que es muy distinto. Nos estamos refiriendo a que eso hoy en día puede ser extemporáneo. Además, si podemos lograr las otras alternativas y provocar la insurrección dentro de la isla, a esa sí le teme el tirano, porque sabe que las otras se las va a atribuir al gobierno de los Estados Unidos, a la gente que está en la presidencia. Sé, sé que esta labor es riesgosa y habrá que correrla, sé que es peligrosa y habrá que hacerlo, pero Marceo nos enseñó que todos los hijos de Cuba tienen la obligación de luchar por su libertad, aunque se opongan los intereses del mundo. En otras palabras, en la calle, en Cuba, están los albañiles para recibir la mezcla. Aquí, en el destierro, está la mezcla para enviarla allí y es que usarla día a día. Nuestra historia se ha escrito siempre igual, no estamos inventando nada. Aquí hay muchos cubanos equivocados que hacen un parangón entre la solución del caso cubano y otros países europeos. No, cada país tiene su propia circunstancia, sus propios hombres y su propia filosofía. Así se ha escrito siempre nuestra historia. En la época de 68, en Cuba se peleaba en los montes y el exilio llevaba, llevó muchas armas. En la época de 68, fueron 18 expediciones, la última fue el coronel Rivera que se la entregó al general Antonio Maceo y la que fracasó fue la más grande, la de nuestro maestro José Martín. Después de toda la dictadura que hemos padecido, después de toda la dictadura que hemos padecido, siempre el exilio ha usado un papel protagónico. Siempre se ha luchado en la clandestinidad, se ha luchado en la montaña, pero el exilio siempre ha aportado, cuando ha querido y se ha decidido a ello, la mezcla necesaria para acabar de capital, de decapitar. Cuántas tiranías hemos padecido hasta ahora en nuestra triste y corta historia. En Cuba, en Cuba hay crisis en todos los sentidos, orden y manera, pero no se oye ruido. En los años 60, se fracasó en la insurrección, porque el tirano todavía venía confundido, no sólo a nuestro pueblo, sino al mundo entero. Pero hoy las circunstancias son muy distintas, hoy también circunstancias serán más distintas. Aún reitero, si nos imponemos de uniar la meta a los albañiles, para que ellos la reciban y la despedida a la vida. Nosotros queríamos convocar al pueblo, porque para todo ello es indispensable el protagonismo popular, para todo ello es indispensable que se haga presente ese intento maravilloso e intuitivo que tienen todos los pueblos en el reclamo de su derecho. Nosotros pensamos también que era necesaria una multitud, aunque no tan grande, pero que fuera entusiasma, corajuda y decidida. No podemos seguir dependiendo del azar y sólo entusiasmándonos con lo que sucede dentro de la isla. A mí sinceramente me produce ira, me produce muerte a veces ira en aquellos que piensan, en un hoy, en un después de hoy, en un después de para después pensar, en un después de mañana y terminando esperando un después sin pudor. Nosotros, y hablando ya de nuestro recurso y de nuestro poder, del que nos ponemos en el destierro, si tenemos la vaca en frente, no te tenemos que ordeñarla y no ir al linderos lejano y extraño. Don Quijón de la Mancha nos enseñó que cuando se quiere salir a cumplir con el deber, cuando uno está dispuesto a ser hoy casaña, no hay que esperar que se abra la segunda puerta después que la primera se abrió y esa está abierta hace muchos años en este desierro. Y ustedes se preguntarán, y yo estoy seguro que eso está transitando por vuestra conciencia y por vuestro subconsciente. ¿Y después de esta noche qué? ¿Y después de esta noche qué? Ah, aquí les va la respuesta. Nosotros hemos venido aquí a encenderle sin demagogia ni ambiciones de clase alguna, a encenderle las pasiones a nuestro pueblo y no a padear los hechos, por muy bochornosos que ellos nos parezcan. Porque un buen dirigente no debe atreverse nunca a mentir a su pueblo, pero tampoco debe tener temor a decirle sus verdades, verdades no dulces que alivian, sino las duras que curan. Después de esta noche, y si nosotros logramos los recursos, vamos a invitar, y aquí respondo a los que estaban gritando de unidad, que siempre nosotros la hemos defendido, vamos a invitar, vamos a contactar, y vamos a intentar trabajar con todas las organizaciones dirigentes y combatientes de la izquierda. ¡Vamos, vamos a ayudar! ¡Vamos, vamos a apoyar! Y si no, vamos a compartir con ellos cuanto tengamos a nuestra disposición. Pero si no pudiera ser así, por las causas que no es el momento de analizar, sepan ustedes que nosotros tenemos los pocos o los muchos hombres que son necesarios para llevarle la mezcla a los amañiles. Los que han seguido el gran curso de mi vida y mi humilde servicio contradictorio a la patria saben que yo, en manera alguna, he prometido algo que no lo hayamos cumplido, aunque yo lo ha sido siempre a uno hablando a otros pocos. Y así a los que no lo harían más. Cuando la razón me ha asistido siempre y la patria me ha ordenado, jamás he conocido el imposible. Como única garantía lo que yo le estoy diciendo a ustedes, como único amado, solo puedo pues ser mi hombría de bien, mi honestidad, mi vocación de sacrificio. Y si todo ello no nos defiende, no vale la pena que ni ustedes ni ningún desterrado nos acompañen en este proceso. ¡Vamos! Muchos compatriotas se quejan que no hemos triunfado porque desconocen que la fuerza nunca ha dejado nada que la magia haya podido resolver y nosotros, los combatientes cubanos, no somos magos. Nosotros no hemos triunfado físicamente, es verdad, pero hemos triunfado moralmente, moral e históricamente. ¡Aplausos! Ni José Martí, ni José Martí, ni un paro físicamente, pero sin embargo echaron los cimientos para cumplir la historia de la que hemos vivido siempre tan orgullosos. Nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestros próceres, hemos tratado de hacer lo mismo en imitación orgullosa. Nos hemos hecho como los políticos, y esto no es una crítica, como los políticos que hacen esfuerzos y que luchan y que pelean para la próxima elección. Nosotros, sin ser estadistas, lo que estamos muy lejos de ellos, le estamos volteando para la próxima generación, para que esa misma generación, el día de mañana, no sé qué, que tuvieran vuelto para hacer tocar. Lo que pasa es que a nosotros, igual que esos héroes de los que yo les hablé, nos ha tocado la tarea más dura y difícil, nos ha tocado abrir el hueco con las ollas, para que la generación pueda venir, siembre el árbol de la libertad y recoja de ellos los frutos para siempre de nuestra primera parte de nuestro país. Nos pasó a los combatientes cubanos, como a las veas tempranas, que salieron a los jóvenes buscando el polen para alimentar a sus hermanos, y sin embargo solo encontramos infidelidad, terror, cárcel y muerte. Pero nos sentimos orgullosos de ellos, porque ese es el cimiento para que nuestras generaciones vivan orgullosas de todos nosotros, como nosotros lo vivimos en nuestro antepasado, desde el Padre Varela hasta la fecha actual. Tenemos que apurarnos, compatriotas, de verdad que tenemos que apurarnos, porque aquí en el propio Miami hay muchos, y es desafortunado decirlo y reconocerlo, pero es una realidad. Aquí en el propio Miami, ustedes saben que hay unos cuantos carujas, de ideología y de moral, poco dubosa, esos son los mismos que nos quieren confundir y unirnos en las ideas de las atracciones, esos son los mismos que quieren esbozar la dignidad cubana para el regreso, trajan humectos humanitarios mercantilistas y doblos sufrimientos y el dolor del pueblo cubano. ¡Ojo nunca! Los acusamos los reyos de intransigentes, porque nunca tuvieron el valor de salir a la luz como muchos combatientes cubanos para enfrentar lo mismo, la derrota, la victoria o la cárcel. Representa la lácteos entre lo moral y lo inmoral, y entre la rendición y la reconciliación, porque fue distinto. Por otro lado, compatriotas, en esta pobre América nuestra, existe una cantidad de filhos gobernantes, con conducta dubitativa, de ansias, que siempre han querido justificar la muerte fatal autosciana del pueblo cubano. Han alcahuenado a Castro por dos razones. Una, para que este no les insiste la gentilla y la desobediencia y la otra, para chantajear al gobierno de los Estados Unidos. ¡Aplausos! 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 Son los mismos, son los mismos que quieren echar a la hoguera de la infamia. Yo le recuerdo aquellas palabras del padre Varela cuando sus hermanas lo incitaban a que volviera a impartir la fe dentro de la isla. Ese que es el precursor de nuestras libertades y él siempre le respondía como le hemos respondido nosotros en invitación a su gente en su guayardía. Él decía, yo salí de Cuba bajo la mirada de muchos hombres, hombres que después se convirtieron en mártires y por tanto yo, ni en nombre de Dios, voy a dialogar con los asesinos de mis mártires. Después de treinta años de sacrificio, después de treinta años de horror, de terror, de sangre y de muerte, cuando este, cuando este canalla era un gigante, no dialogábamos con él. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora que es un pigmeo? Estos hombres que son inteligentes, se olvidan de aquel gran sabio, griego que se llamó Sócrate. Y Sócrate siempre decía, son mejores tiempos difíciles, de tragedia e inclusive de muerte, que una victoria sin gloria y honor de clase alguno. Y a eso a los que nos quieren agarrar. No, compañero, no. Por ese portillo no puede entrar ningún cubano borrado, ni honesto, ni de vergüenza. Acuérdense, ellos parece que no se acuerdan que los pájaros se olvidan de la jaula, pero la jaula nunca se olvida de los pájaros. Por lo que piensan, por lo que piensan, que tantos hombres que han pasado por las cárceles, que tantos hombres que han caído al paredón, que tantas viudas que han llorado la muerte de sus esposos, que tantos huertos que han llorado la vida de sus padres, estos señores piensan de aquello en esta forma. Eso no éramos nosotros, y eso no se puede admitir. Los hijos que quieren que la madre de Holtero vaya a dialogar con los fusileros de sus hijos, también se han querido olvidar de una ecuación humana que a nadie le gusta, pero que es una realidad. A fuerza, siempre con vida al diálogo, y el diálogo a las concesiones, y nosotros tenemos que crear esa fuerza aquí dentro de este cuadro. ¡Aplausos! Otros compatriotas, se quejan que nuestros malos no tienen remedio. Son los pesimistas. Nosotros decimos no, no y mil veces no. Que digan que nuestros malos no tienen remedio, los ignorantes, los cobardes, y los infames que se han dado por vencido de antemano. Esos que dicen que nuestros malos no tienen remedio, son los que no conocen nuestra historia. Pues en el 1968, en un día de ayer, como el de ayer, el padre de nuestra patria echó la semilla de la libertad, frente a la carne negra obviante de los textos, y frente a un cúrpulo de patriota para escurrir la historia y la gloria de que nosotros siempre estamos viviendo tan orgullosos. ¿De dónde sacó Martín, de dónde sacó Martín aquella generación que unida a sus predecesores, sufrieron los testos, los calabozos, los lamentos y las miserias de la guerra y de la lucha? ¿De dónde digo yo hablando ahora de los ojos de esta generación nuestra? ¿De dónde sacó Cuba los hombres que se alzaron en el escapraz? ¿De dónde sacó Cuba los hombres que se alzaron en el escapraz? ¿De dónde sacó Cuba a los que fueron, a los combatientes que fueron, venidos? ¿De dónde sacó Cuba a todos los aquellos que se enfrentaron a sus asesinos? el grito de bien, el de vida y el de vida cristo rey de esa misma historia, de esa misma historia, porque la secuencia no lo dicen tantos años, sabrán también los hombres que abren su conciencia, iluminan sus corazones y desaten las terpenas del himno de la isla Pensar que nuestros males no tienen remedio es querer decir que cuando cayó el último de nuestros martes, allí terminó Cuba de parir hombres de esas tallas de esa envergadura. Y eso es mentira, porque Cuba siempre ha sido un surtidero de hombres y mujeres para enfrentar y soportar los martes, los martes, los martes, los martes, los martes. Otros dicen canallescamente que nuestro tiempo ya pasó, cuando un hombre sano mentalmente, cuando un hombre sano moralmente, cuando un hombre sano corporalmente su tiempo nunca pasa. Y eso es un gran abrazo. Sin querer defender a los viejos, ni olvidar la juventud, es el cimiento y es quien solo ha apoderado el destino de nuestra patria. Todos los grandes conflictos de este siglo lo han resuelto los hombres exagenarios, exagenarios, exagenarios. Ahí tenemos a Gatia, a Churcia, a De Gordia, cuando ustedes más quieran mencionar. Es infame entonces decirle a un hombre que porque tenga muchos años y yo no me encuentro entre ellos porque yo soy un hombre que pienso que el hombre es tan joven como cuanta voluntad y coraje tiene, y tan viejo como cuantos temores y miedo tiene, y nosotros tenemos temores y tenemos miedo para seguir luchando y asombrar las consecuencias de la lucha. Vamos ahora a la economía. Muchos compatriotas en el destierro se quejan de que están cansados de colectas. Otros se quejan de que llegan a oportunidades, de que el dinero muchas veces que ellos dan no toman los derroteros para los que son invocados. ¡Ahí voy! Y este, hay otro, estos son los más graves, que dicen que ya han dado mucho, como si el destino de la patria se pudiera cuantificar sobre las fuerzas monedas. Aquí el único que ha dado mucho son aquellos clientes que han comprobado su vida. ¡Aplausos! 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 Y nosotros no vamos a hacer colectas y a pedir dinero a la tasa. Nosotros le vamos a proponer desde esta tribuna hoy a todos los municipios, a todas las asociaciones empresariales, a todas las asociaciones cívicas y a pedir cualquier orden que congele en fideicomiso la mitad de su saldo que en muchos casos es bastante saludable para la guerra por la libertad de Cuba. ¡Aplausos! 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 y y pero ese dinero ese dinero no se recogerá no se recogerá no se conectará cuando tengas un millón de pesos en comisión de finanzas involucra y con garantía moral y económica será la encargada de custodiar y administrarle esos dineros del pueblo para la guerra y la de la mezcla para los albañinos y que quede bien claro si nosotros junto con el grupo de hombres y mujeres que nos acompañan junto con otras organizaciones y dirigencias si nosotros no logramos ese millón de dólares hasta aquí llega nuestro compromiso porque estamos cansados de luchar bajo el samarreo de la desesperación y la miseria que sólo nos han conducido a la cáncer o a la muerte además y 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 Yo no vine aquí a corregir ello, pero quiero que ustedes estén conscientes de que yo soy un hombre por sensibilidad, por estructura médica, soy un hombre de paz, de ley y de orden, soy un hombre que creo que la razón debe finar siempre sobre el distinto y que el derecho a disentir es mucho mejor que la repugnante coerción, que las guerras unas son malas y otras son buenas, que la violencia como tal es un crimen y no la puede aceptar ningún hombre sensato, pero lo importante no es pensar así, lo importante es cuando estos principios son desfenestrados en la patria, tener el coraje y la voluntad para salir a defenderlos. Por último, yo quiero, y para no cansarnos, enviarles un mensaje al pueblo de Cuba y unas palabras finales hacia ustedes. Es necesario que nuestro pueblo esté consciente que en esta América nuestra y en su mercado han existido una cantidad de soldadores, de alcahuetes y de cómplices del alcatrismo. Pero también es necesario que ellos sepan, y yo creo que lo saben, que frente a estos canallas siempre ha habido una legión de hombres sin miedo, abrazados en transigencia justiciera, aunque hayan vivido un largo y cruel de acusos. Es necesario que nuestro pueblo en Cuba esté consciente y sepa que no vamos a regresar traumatizados, ni prepotentes, ni retaliativos tampoco, que lo importante no es ir a buscar lo que perdimos, ni a reconquistar lo que nos quitaron, sino que lo importante es juntarnos todos para ver cómo podemos reconstruir la nueva república. El odio solo sirve para abandonarnos, y el amor y la comprensión serán los cimientos de la única forma que podemos identificar una nueva y gloriosa república. Y para ustedes aquí, creo que les he traído un nuevo grito de rebeldía, con nuevas estrategias para provocar... ... 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 mártires, en nombre de nuestras viudas, en nombre de nuestros huérfanos, en nombre de nuestros presos, en nombre del sufrido pueblo de Cuba y sobre todo en el nombre de Dios, compatriotas, yo les pido de nuevo a ustedes que nos acostemos hoy como cubanos, pero que mañana nos levantemos como patriotas para siempre hasta que lo haremos de rogar a la tiradilla. Bueno, como bien dijera nuestro líder Orlando Rocha esta noche, a acostarnos todos como cubanos y a levantarnos todos los huérfanos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias!